Me he ido al cine con Charlie, Tom. Vamos, vamos, Tom, tranquilo. No, déjame, estoy bien. Sí, ya sé. Vamos, no te caigas, no te caigas. Charlie, ¿de dónde has sacado ese perro? Aquí no hay perros. Estás borracho. Con que habéis ido al cine, ¿eh? Hola, Joe. ¿Cathy se fue con felicidad? Sí, muy bien. Ah, muy bien. Yo también estoy muy bien. Me siento fatal. Oye, Charlie, nos tomamos un par de copas después del cine. Es natural que se divierta un poco, pero no aguanta el alcohol. ¿Quién ha dicho que no lo aguanto? Estoy perfecto. Sí, claro, claro, Tom, tranquilo. Hasta el señor Donnelly dijo que estaba bien. Donnelly, ¿eh? Adelante, empieza con el sermón. Acabaréis en la cárcel o en la tumba, al paso que vais. Haced recados a ese gángster. Charlie, escúchame bien, no metas a Tom en esto. Sí, Joe, lo sé. Nos encontramos con Donnelly y nos invitó a tomar unas copas. Y está bien que Tom conozca un hombre de provecho. ¿De provecho? Si nuestros padres levantaran la cabeza y vieran la vida que lleváis... Déjate de lecciones. ¿Quieres que me gane el cielo ganando 30 dólares a la semana? ¿Que trabaje toda la vida como un negro, como tú? Los tiempos han cambiado. Y tanto que han cambiado. Ahora los vagos tienen que espabilar. A vosotros tampoco os luce tanto el pelo. Pues sí que a ti te va bien. Estás loco por una chica y no ganas lo suficiente para sacar la licencia. No metas a Cati en esto. Entonces no te metas tú. Deja de vivir mi vida. Yo no viviría tu vida ni por todo el oro del mundo. Está bien, reverendo, está bien.